Bien, voy a hacer un intento por leer a la manera que hubiese leído Clementina Suárez, una poeta hondureña. Este es un poema apócrifo, es decir, que también parece muy raro que un hombre escriba la voz de una mujer. Y esto me ha sucedido a mí ya en dos ocasiones. Pareciéndome a la luna. ¿Cómo me parezco a la luna cuando reposo en mi locura? Las aguenadas también descansamos. A veces dormimos como niñas malcriadas y soñamos que volamos. Luna llena que me llena de esta voz ajena e injusta. Cuando la luna llena nace, tras las plantas de mis pies desnudos, siento que me hundo en un gran aljibe del agua. Estoy ahora mismo acostada en posición supina sobre un prado de ajenjo. A unos pasos comienzan a surgir las dunas. Más allá comienza a salir la diosa con todo y su diadema diamantina. La harina de las dunas brilla, las hojas de la hierba se inclinan ante la majestuosidad de su mirada. Luna llena que vacía mi cuerpo de todo recado de rocorduras. Y solo de aquí en mi frente una pequeña serpiente de poesía. Este tercer ojo que me despierta cuando muero. Este tercer ojo que me adormece cuando vivo. ¿Cómo me parezco a la luna cuando altiva se va dejando por el firmamento en busca de ese verso al lado que la guía por todos los registros, por todos los versos del universo tenor? A una sola voz la llama el gran tenor y ella se vuelve el espejo plenilunio que me dicta cuánto debo de odio y cuánto de amor. ¿Cómo me parezco a la luna?